¡Vamos! Nuestro invitado de hoy ha hecho famoso a El Furrial, un pueblo del estado Monagas donde nació el 15 de abril de 1963. Es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la segunda autoridad más alta después del presidente Nicolás Maduro Moros. Y viene de encabezar el comando de campaña Aristóbulo Isturis, que ha proclamado victoria tras las megaelecciones del 21 de noviembre en Venezuela. Diosdado Cabello Rondón, bienvenido. Gracias, señor Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Mira, una pregunta. ¿De dónde salió ese nombre tuyo? Mira, yo tenía otro nombre cuando nací. Mi papá era mazón. Era mazón. Y cuando yo nací ya me habían puesto otro nombre, porque él estaba fuera de Venezuela en una cosa de esas, un mazón. Y me llamaba Neil José, era el nombre mío. ¿Nailo? Neil. ¿Neil José? José, ese es el nombre mío. ¿Será por el astronauta? Me imagino que sí, pues, en el año 63. Año 63. Entonces, cuando él vino, regresó, ya yo tenía como cinco días, qué sé yo. Yo digo, no, no, el que eligieron jefe de los mazones se llama Diosdado. Era Diosdado Macapagar, que era presidente de Filipinas. Y me quedé Diosdado. Y aquí estoy. Mira, ¿y a ti nunca te atrajo eso de la mazonería? No, 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 en verdad nunca. Es un mundo enigmático, ¿no? Misterioso, secretista. Sí, sí, muy de secreto, muy de secreto. Pero nunca me llamó la atención. Mi papá siguió con su cosa hasta, qué sé yo, unos cinco años antes de fallecer, que enfermó. Y ya, no se preocupa más por eso. En la casa no hay nadie más. Fíjate que Guaidó es mazón. Dios nos cuide. Hay gente que toma eso como una forma, pues, de vida y tienen un compañerismo cerrado ellos. Pero de ahí nació. Y los hay de varias tendencias, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Tienen grados, tienen grados y van subiendo y con eso tienen como una autoridad religiosa, espiritual, no sé cómo. Se apoyan mutuamente. Sí, como no, son una mucha solidaridad tienen. Mira, Diosdado, y eso de Diosdado es dado por Dios, ¿no? Sí, ahora eso tiene muchos, muchos orígenes distintos, ¿no? Pero viene de ahí, de dado por Dios. Se remonta, dicen que alguien iba a tener un hijo y tuvo un solo hijo y quería otro, otro y otro y nunca pudo tener. Ese segundo hijo, el primero fue a la guerra y lo mataron a los 19 años, murió. Inmediatamente esa persona quedó embarazada y entonces creyó que era un milagro dado por Dios y quedó así. Ahí nació la cosa. Sí. Pero yo sí, Diosdado así. Nada de furriar más, nada, no tiene nada que ver con esas cosas. Mira, Diosdado, el 21 de noviembre, elecciones, mega elecciones en Venezuela. El PSUV, el gran pueblo patriótico, ha proclamado victoria. Tú has sido el jefe del comando de campaña, Aristóbulo Isturis, ¿no? Yo te voy a poner aquí cuatro opciones para describir esa victoria y tú me dirás si alguna de ellas concuerda o es otra. Es decir, seleccione una o ninguna de las anteriores. La victoria del 21 de noviembre fue plena como la luna llena, satisfactoria, preocupante, bien para el tiempo. No, 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 fue plena, plena, absoluta, inobjetable, incuestionable, además. Basada, Ernesto, en una estrategia muy clara, definida, por el alto mando político de la revolución, donde el presidente lleva un rol fundamental, es el que dirige. Esa estrategia fue dirigida desde el alto mando político, se nombró un comando de campaña. Ahora, los números, una cosa es la victoria como tal, inobjetable. 20, 21 gobernaciones, es un número contundente, no estamos hablando de poca cosa, ¿ves? 20 gobernaciones, distrito capital, 21 capitales de Estado, es un número muy contundente, muy contundente. Basado, repito, en una estrategia. Ahora, los números, tú después puedes hacer todos los análisis que nos corresponde a nosotros hacerlo. Pero la victoria es sin duda plena, plena, absoluta. Ok, ¿y el análisis de los números, Diosdado? En eso estamos, revisando los números, porque los números indican, primero, que la estrategia funcionó. No voy a decir la estrategia porque no debemos, ¿no? Pero la estrategia propuesta por nosotros funcionó. Fuimos a unas elecciones, participaron los sectores de la oposición de distintas formas. Los resultados fueron dados por el CNE, el mismo CNE que ellos han cuestionado toda la vida. El mismo sistema, la misma forma, el recto estaba allí. Los números representan solo el momento y la foto. En lo personal, a mí me gustan mucho los números, ¿no? Y los vamos a desglosar, ¿qué lectura le damos? Bueno, tú puedes quedarte emborrachada, emborracharte en la victoria y no ver para los lados qué ocurrió, qué está ocurriendo. Y eso en política es sumamente peligroso. No es la primera vez que ocurre, que alguien se cree que esas victorias van a ser así automáticas siempre. Creo que sin esa estrategia perfecta se hubiese dificultado un poco la victoria plena. Pero la obtuvimos. La obtuvimos y tiene mucho que ver con la situación del país. La situación del país no es una situación normal que quiera negar el bloqueo, las sanciones que nos estamos enfrentando, el imperialismo norteamericano, que la Unión Europea tiene sus garras fijadas sobre Venezuela, las quiere fijar. Uno cree que está haciendo un análisis que no es real. Hay una situación del momento y bajo esa situación este pueblo sale, vota, se expresa en paz. En paz. En paz. En tranquilidad. Es como una gran lección para el imperialismo y sus aliados. Creo que los grandes derrotados son ellos. Ahora te repito, los números estamos en esa fase. Pronto vamos a convocar, por instrucciones al presidente, a trabajos nuestros de jornadas de revisión de los números y descarnar. Nosotros hacia adentro descarnadamente. Eso nos ocurrió cuando perdimos las elecciones del 2015. Fueron tres meses reunidos, echando números, sacando cuentas que había ocurrido. Bueno, nos toca ahora. En victoria. Distinto. En victoria. Distinto. Mejor es hacer análisis de resultados en victoria que en derrotas. Claro, claro. Aunque si tú los haces como corresponde. Porque si tú, repito, crees, no, yo cada vez que voy a ganar, ya estás partiendo de una premisa que no es real porque los demás también juegan. Y tienen sus candidatos. Y bueno, lo que ocurrió allí, deja el manifiesto que el chavismo sigue sólido, unido y una oposición dispersa. ¿Dispersas se irán a unir? Yo creo que no. En verdad no les veo factibilidad de unidad a ellos en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, fíjate, hablando de números, cuando uno ve el mapa, creo que tú trajiste un mapa por ahí, ¿no? Tú ves el mapa de las gobernaciones y tienes un mapa rojo, rojito. Luego haces lo que llaman un zoom, te aproximas y vienen las alcaldías hacia las capas municipales y ahí hay un mapa más variopinto. En el caso de las gobernaciones son 20, 23, ¿cierto? Correcto. En el caso de las alcaldías son 205 de 322. Ya va 210, porque ha ido, cuando salieron, son 335. Ok. Y ya llevamos nosotros 210. Estamos grabando el día viernes. Correcto. De modo pues que el domingo pudiera haber alguna variación, no sabemos, ¿no? Correcto, pero estamos alrededor de 210, 212 alcaldías. Que malo no es tampoco. Repito, en la situación en la cual nosotros estamos. Y digo que malo no es porque son 235. Estamos hablando... Son 335. 335. Estamos hablando de más del 60% de las alcaldías. En cualquier lugar del mundo, el partido, la organización o los grupos que obtengan una victoria de esa naturaleza, los titulares serían extraordinariamente favorables. Entonces, el análisis de los números no implica cortarnos las venas y desangrarnos. No, no, no. Y menos en victoria. Y menos en victoria. No, no, porque es que a veces nos exigimos, o sea, nos criticamos mucho y nos queremos criticar más que cualquiera. No, nosotros nos criticamos muchísimo. Yo soy... Nosotros ganamos todo esto. Pero, perdón, en lo personal, tengo mis dudas. Cuando digo tengo mis dudas es que no estoy conforme, pues no tengo la conformidad. Parte de esa inconformidad plena, como la luna llena... Pero de los resultados, de los números. De los números, no de la victoria. No de la victoria. Tú haces una distinción entre el hecho político y el hecho numérico. Sí, totalmente. Totalmente. Al final, al final los hechos políticos es lo que te va a marcar. Probablemente dentro de dos meses nadie se acuerde de los números. ¿Por qué? Porque va a haber un gobernador instalado, va a haber un alcalde instalado y los números pasan a un segundo plano. Entonces, nosotros estamos obligados a recordar los números. Porque vendrán nuevas elecciones. Y nosotros estamos obligados a revisar. Yo decía en estos días, o he dicho, que vamos a revisar lo que tengamos que revisar. ¿Cómo hacer para que los números, en vez de bajar o detenerse, puedan incrementarse? Fíjate, en el caso de las elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2020, es decir, el año pasado, la cifra del gran pueblo patriótico fueron 4.321.975 votos. Y en este año, de mega elecciones, es de 3.722.617. Claro, ese es el primer boletín. Eso ha subido y ya superamos los 4 millones de votos. No es para hacer una fiesta. Pero te repito, no es malo porque obtuvimos la victoria. La victoria que no deja lugar a dudas. La revisión de los números va a ser a profundidad. Eso puede tener por seguro y ver las causas. Porque no es 4 millones mayor que 4 millones 100. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué incidió? ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde debemos corregir? ¿Dónde debemos corregir? ¿El método aplicado fue el correcto o no fue el correcto? Te iba a preguntar. Hubo un proceso electoral interno, unas primarias en el PSUV. ¿Ha tenido alguna incidencia, digamos, esa confrontación interna en el resultado final? No pudiera ser que alguien, pero eso es lo que vamos, porque son 335 alcaldías. Así como hay militantes, 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 de verdad, que no están por un cargo y tenían una responsabilidad y ya no la tenían, que se fueron a apoyar con todo el compañero o la compañera que estaba allí aspirando a ese cargo que él tenía, pudiera haber gente que bajó los brazos. Y esto no es mi problema, y me voy a cerrar la alcaldía que tengo yo ahorita. Voy a cerrar la gobernación porque no tengo nada que ver en esta contienda. Eso es lo que nosotros queremos revisar. Y los efectos, hay que evaluarlos. Habría que ver sobre la mesa, ¿no? Si es difícil el escenario de decir, si nosotros hubiésemos designado a los candidatos, ¿qué hubiese pasado? Es como el análisis que hacen algunos analistas, particularmente opositores, que dicen que si hubiesen ido unidos los candidatos, tanto de lo que llaman el G4 y lo que ellos mismos llaman los alacranes, habrían sacado mayor número de gobernaciones y de votos. Bueno, eso es, eso es como se llama, yo le ponía este ejemplo, como en el béisbol. Un equipo, 10 hits, no hizo carreras, pero batió 10 hits. Y vino el otro equipo, un solo hit, tenía un hombre en primera por base por bola, 2 a 0 quedó el juego. ¿Quién ganó? El que batió un solo hit, pero hizo dos carreras. Entonces, en política, 2 más 2 no necesariamente te va a dar 4. Eso que ellos dicen, que si hubiésemos estado unidos, eso es mentira, porque no están unidos. Y es más, te voy a decir, Ernesto, no van a estar unidos. Porque esa gente se odia entre ellos. Mira, se odia tanto, que tú ves lo que ocurrió en Miranda. ¿Por qué este señor esperó hasta última hora, cuando ya no había chance? O cariño. Sí, cuando ya no había ningún tipo de chance para renunciar, sabiendo él ya que sus votos o su tarjeta ya no se le iba a sumar al otro, porque ya no había chance. ¿Por qué no lo hizo una semana, 10 días antes? Sabiendo él, eso no se enteró él 10 días antes. Fíjate que esa misma decisión ocasionó divisiones en el propio seno de la gente que ha acompañado cariño. Divisiones, peleas. Más allá de las lágrimas. Ah, bueno, las lágrimas es parte de los teatros que se montan de vez en cuando. De vez en cuando. Pero así es la política. Mira, hay gente... Eso explica, por cierto, te pregunto, los votos nulos que en Miranda tienen un mayor... No, 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 pero eso es lo que sacó fueron 2.000 votos. Esa tarjeta en Miranda, lo que sacó fueron 2.000 votos. Eso es realmente... En medio de la situación marginal. Esa cantidad de votos. De personas que votaron por él. 2.000 nada más, 2.600 o algo así creo que he llegado cuando vimos los números. Pero es ese pelea entre ellos. Lo que permite asegurar que no van a estar unidos. No, no, es imposible, es imposible, es imposible. Ni siquiera que el escenario sea... Dios, hoy te pregunta un eventual referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El problema de ellos es el protagonismo, Ernesto. Fíjate, ahorita tú preguntas, ninguno de ellos asume la derrota. Ninguno. Ninguno de ellos. ¿Qué hacemos nosotros en la dirección nacional? Empezando por mí. Cada vez que hay una contienda electoral ponemos los cargos a la orden. Yo no estoy amarrado a eso. Culpable o inocente ponemos los cargos a la orden. Aquí están los cargos. Al presidente del partido, que en este caso es el presidente Maduro. Y ponemos los cargos a la orden. Bueno, si hay que cambiar, se cambia. Si no, no se cambia. Pero ellos no asumen nadie de responsabilidad. Uno escucha a Capriles decir, bueno, yo no soy responsable porque yo no soy el jefe de la oposición. Y lo insiste, yo no quiero ser el jefe. Ah, no, quiere ser en la derrota. Pero después felicita a los alcaldes que ganaron gracias a él. Gracias al esfuerzo que hicimos, tenemos tantos alcaldes. O ver a la gente de Ramos Alú, no, ya va, yo solo puse fue a los candidatos, yo no hice más nada. Es el acomodo ante la derrota, nadie la asume. La derrota es huérfana, históricamente ha sido huérfana. Nosotros siempre hemos asumido los resultados. Por eso es que hemos sido capaces de que a pesar de las adversidades, siempre reinventarnos. Reinventarnos, reinventarnos. Y si nos toca reinventarnos, yo estoy convencido, Ernesto, que hay que cambiar formas de gobierno. Algunos dicen, ah, están reconociendo que fracasaron. Eso es un comentario estúpido. Tú te vas adaptando a la situación. Hace 20 años aquí no había, como hay ahora, redes sociales. Entonces si tú sigues haciendo la campaña electoral como la hacías hace 20 años, esa campaña le llegará a cualquier otro menos a los que van a votar. Igual si tú comienzas a gobernar pensando que estás hace 40 años, no va a funcionar. Lo que sí es cierto es que nada reemplaza el contacto necesario con la gente. Nada, no hay nada. Voy a tener mil redes sociales y en todas tener presencia. Pero si no tienes contacto con la gente, no funciona. ¿Contacto con la realidad? Contacto, sí. Con lo que ocurre en la calle, poner los pies en el suelo, con la realidad, con nuestro pueblo. Que al final de cuentas, no es heroico que estos compañeros de nuestro pueblo, que, mira, hayan hecho lo que hicieron ahorita de poner, bueno, el mapa rojo. No, sí, está totalmente rojo. Puede chillar el que quiera, porque ese mapa es rojo gracias al pueblo. Gracias a nuestro pueblo. Y cuando yo iba a cambiar, Ernesto. Porque hay que cambiar. Yo les ofrezco una herramienta a los que están ganando, que es la estructura que tenemos nosotros en el partido, para que llamen a la gente directamente y se comuniquen. Mira, barrio tal, comunidad tal, calle tal, ahí vive la señora Juana. Ajá, Juana, ¿cómo están las cosas por allá? No hay luz. ¿Qué debe hacer el que gobierna? Váyase para allá. No le van a aceptar que esté en una oficina. No le van a aceptar, tanto que el partido se le ha hecho la propuesta al presidente y vamos ahora a poner dentro de la estructura de la dirección nacional una vicepresidencia de seguimiento de la gestión. ¿Para qué? Para evitar la sorpresa. Me explico. No llegar a finales de gobierno de alguien. Mira, el tipo es malo. No, sino que el partido, que fue quien puso la estructura, no digo los votos, sino la estructura, para que tú llegaras, tiene todo el derecho a exigirte que tú gobiernes de acuerdo a los intereses del pueblo y no a los intereses de un grupito, que a veces ocurre. A veces ocurre. Mira, Diosdado, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, yo quisiera que pasáramos en ese acercamiento cinematográfico a los resultados, que pasáramos revista por algunos estados, para que, digamos, quienes nos ven, conozcan tu interpretación de lo sucedido en la mayor parte de las circunscripciones que podamos abordar en el corto tiempo de este espacio. Así que, vamos a la pausa. Y venimos enseguida con Diosdado Cabello Rondón. Diosdado Cabello Rondón. Ignacio Ramonet publicó en sus redes un análisis en el que dice que todas las elecciones realizadas en pandemias en distintos países del mundo han arrojado derrotas del gobierno y que Venezuela es la excepción de eso que pareciera ser una regla. ¿A qué atribuyas tú ese resultado en dos palabras? Bueno, últimamente siempre hemos sido excepciones nosotros, pero al pueblo, al pueblo, no es otra cosa. El pueblo, mira, normalmente cuando en elecciones, cuando se pierde, se comete el error de echarle la culpa al pueblo. El pueblo no se movió, el pueblo no hizo tal cosa. Lo mejor, el mensaje nuestro no fue el mejor. Es excusa de asumir responsabilidades en medio de la situación. Ahora, de manera general, hay una situación que ni el sector opositor y buena parte del sector chavista no se mueve en estos escenarios. No es el escenario, a lo mejor, para unas elecciones presidenciales, para otras, pero no se ha movido últimamente. Eso es general. Creo que los lugares donde la abstención fue más alta fueron los municipios del este. Más del 70% de abstención en esos lugares. Habla mucho, ¿no? También dice mucho. Luego, ¿por qué te digo que es el pueblo? Porque nuestro pueblo ha soportado todos los ataques, más en primera línea que los sectores que normalmente están identificados con la oposición. Pero nuestro pueblo es capaz de sobreponerse de eso y salió a votar. Y salió a votar convencido que el voto, en este caso, es el instrumento para nosotros que la revolución siga de pie y siga avanzando. ¿Que somos una excepción? Sí, es verdad, Ramonet tiene toda la razón. Él se le pasaba a Estados Unidos, también perdió. Trump. Sí, también perdió en medio de la pandemia. Y eso tiene mucho que ver, porque la gente, lo más cercano y lo más íntimo que tiene en este momento es la pandemia. Cuando suman aquí en Venezuela la pandemia, el bloqueo, las medicinas, el petróleo, los ataques con el combustible, que ellos todos los días, y son ataques contra nuestro pueblo, contra el pueblo común, pues. Y sin embargo, y a pesar de eso, nuestro pueblo salió a votar por nuestros candidatos. Por eso es que te digo, lo que es una victoria plena, plena, plena. Los números no es que sean secundarios, pero te repito, en un mes, exagero dos meses, en un mes nadie recuerda los números. Ahora, Diosdado, ¿es un voto de confianza de todas esas personas que votaron por los candidatos chavistas en que podrá resolverse esa situación concreta que tú has descrito? Sí, seguro. Y no solo... Perdón, sí. Ajá, porque son cosas, digamos, lacerantes para la gente. Las dificultades para el acceso al transporte, los precios de los productos, en fin, hay una situación difícil en servicios públicos, la propia movilidad. O sea, ¿cómo explicar que en una situación desesperante para muchos haya sido la fuerza política que ha ejercido el gobierno durante los últimos 20 años la que haya obtenido el primer lugar en la mayoría de las circunstricciones y el segundo en la mayoría de donde no ganó? Donde no ganó quedó segunda. ¿Cómo se explica eso? Bueno, uno es la conciencia, ¿no? Uno es la conciencia de nuestro pueblo. La claridad de lo que significa el voto. Una. Dos, existe un claro desplazamiento de lo que era la dirigencia opositora. Ahorita no hay dirigente opositor que pueda pararse al frente o enviar un mensaje. Nosotros tenemos un alto mando político que dirige el presidente, Nicolás Maduro, el jefe de Estado. Y hay una cantidad importantísima de venezolanos y venezolanas que están de acuerdo con que la situación real de Venezuela sería totalmente distinta si aquí no estuviéramos con Estados Unidos y sus sanciones, su bloqueo, sus persecuciones. Sería totalmente distinto. Yo veía en esto de heroico, ¿vale? Construir 3.800.000 viviendas y más de 1.200.000 títulos entregados y más de un millón y tantos de barrio nuevo, barrio tricolor o haber vacunado más del 75% de la gente. ¿Cómo llegaron esas vacunas aquí? Hay que, si se le contara al pueblo, a la gente, todos los esfuerzos que se han hecho para que las vacunas lleguen a Venezuela y cómo ha habido que burlar sanciones, burlar bloqueos, para que medicinas para el pueblo de Venezuela lleguen para todos. Para todos, Ernesto, porque aquí nadie le preguntan mira, ¿tú de qué partido eres? No, que yo soy de la MUC. Ah, no, no te vacuno. No, no, no hay vacunas. Igual. Y creo que básicamente es la conciencia del pueblo. Y creo también que no solo es un voto de conciencia, sino que el pueblo es parte de esto. El pueblo no transfiere la responsabilidad a los electos. El pueblo es parte de esto. Y se siente parte de esto. ¿Tú tenías alguna expectativa con respecto a que el informe de la Unión Europea pudiera ser positivo y no negativo como finalmente... Ninguna, yo lo dije hace cuánto, hace tres semanas, ellos lo trajeron hecho, un informe hecho, le agregaron pequeñas cosas allí, que todas las que le agregaron tienen que ver con ataques a nosotros, o hacer ver que lo que ocurre en la oposición es culpa nuestra, como la señora esta allá en Bolívar, una pelea entre ellos allí, entre los candidatos al Estado de Bolívar, una pelea, no es culpa de la polarización, nosotros no tenemos nada que ver en esa pelea entre ellos. ¿En ese bofetón? No, 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 no tenemos nada, una cachetada que le dio a una persona allí, entonces va a echarnos la culpa a nosotros, no, es la polarización, no, no, ahí nosotros no tenemos nada que ver. Hay quienes sacaban la cuenta, Dios dado, de que si se producía un informe favorable de parte de esa misión de observación de la Unión Europea, ¿podría eso eventualmente conducir a la revisión por parte de la Unión Europea de la política de sanciones, de acompañar la política estadounidense que heredó Biden de Trump? No, 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 ellos no van a hacer eso, ellos no van a hacer eso, la Unión Europea no es independiente, no se gobierna, la Unión Europea va detrás de lo que diga Estados Unidos, mientras Estados Unidos persista en las sanciones, ellos lo hacen. Hace días, cinco días antes, hace cinco días, ratificaron las sanciones para, creo que 50 personas en la Unión Europea, y sanciones tan ridículas que dicen, congelamos las cuentas, ¿cuáles cuentas? Que digan cuáles son las cuentas, y bienes en el extranjero, que digan que las pongan, mentira. ¿Tú crees que esa política de sanciones se mantendrá tanto de parte de Estados Unidos como de la Nueva Europea? Claro, totalmente, totalmente. Porque ellos, ¿qué quisieran? ¿Qué dice Estados Unidos? Y lo ha puesto en práctica, y lo ha dicho la Unión Europea, que si alguien traiciona, le van a entrar las sanciones. Tipo Christopher West. Y lo dicen, sin ningún tipo de vergüenza, póngase usted de nuestro lado, y las sanciones, las acusaciones que usted tiene por narcotráfico, por terrorismo, por no sé qué, por lavado de dinero, todas se las quitamos. O sea, son mentiras. Es un elemento de persecución política, y la están usando, porque ellos creen que solo nos golpea a nosotros. Y desafortunadamente, no solo nos golpea a nosotros, sino que golpea a nuestro pueblo también. Porque ellos impiden que alguien pueda firmar para endeudar el país, o para comprar repuestos, o para traer medicinas, o para traer alimentos. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo de manera que no, no la van a quitar. Ahora, con esa política de sanciones vigente, ¿Venezuela tiene posibilidades? ¿Venezuela tiene con qué? ¿En medio de ese cerco? Sí tiene, hermano. Sí tiene. Yo creo que sí tiene, porque este pueblo... Ahora, no es un proceso de un día. No es cosa de un día. Pero fíjate que podemos ser muy pesimistas, pero la situación del país interno, de hace un año y medio a ahora, creo que ha cambiado favorablemente. Creo que ha cambiado, siendo objetivo. Algunos pudieran no estar contentos o conformes. Bueno, es difícil que todos estén conformes, o que todos estén contentos. Pero no es la misma situación. No es la misma del año 2007, donde los ingresos petroleros eran altos, donde, bueno, no teníamos sanciones abiertamente. Había la persecución, pero no la sanción. Meten terror a la gente. Nadie quiere negociar con Venezuela porque siente que le van a quitar sus cuentas, le van a bloquear, le van a quitar sus bienes, porque no puede hacer negocios con Venezuela. Ellos no van a cesar. No, no, es una política de Estados Unidos. Ahí puede estar presidente cualquiera. Ahí los presidentes no gobiernan. ¿Despierto o dormido? Sí. Ahí los presidentes no gobiernan. Ahí gobiernan las corporaciones. Y si te duermes, más rápido gobiernan las corporaciones. Mira, Diosdado, en el panorama hay sensaciones entrecruzadas, porque la victoria del mapa rojo-rojito en localidades no se celebra completa, porque, por ejemplo, en el Zulia, que es el estado, digamos, electoralmente más poderoso, ganó más Nueva Rosales. En Nueva Esparta, otro, digamos, dirigente de la antigua Cuarta República, Morel Rodríguez. En el estado... Cogedes. Cogedes gana Alberto Galíndez, otro también exgobernador de los tiempos antiguos, el predominio ADECO en el país. Y, bueno, el que está peleando, no sé hasta esta hora que hablamos y que va a aparecer esta entrevista, que está disputando, aspirando, reclamando victoria para sí en Barinas, es el señor de... El exgerente general del Hotel Penelo, pues. Exactamente, el señor Superlano, el del Cúcutazo. Bueno, pero fíjate, Zulia, Zulia es el estado con mayor presencia política, número de votantes, supera a Miranda, es el segundo, no es parte. Como en común que tienen la victoria de personas ligadas a la Cuarta República porque tuvieron alguna responsabilidad en ese momento, en cargo. Eso habla muy mal de la oposición, pero muy mal. No está la generación de Relé hoy. ¿Quién es bien? No está la generación esa fraudulenta del 2007 de opositora. Los que quemaban palmeras y querían quemar caracas, los de RCTV, ¿dónde están? Hubo esta gente que salir en su auxilio. Es muy grave eso para la oposición, pero muy grave. Mire, y no es más grave para el chavismo que sus cuadros no hayan podido ser preferidos frente a esos dinosaurios. No, no le doy esa lectura, no le doy esa lectura. ¿Por qué? Porque, bueno, es una elección, el que gana, gana o pierde. Gana o pierde, pero ya eran los candidatos de este sector. Ganó en el Zulia, pero que gobierne. Ojalá que no se le metan en su cabeza los demonios otra vez de creer que desde el Zulia va a tumbar al gobierno. Ha habido unos episodios ahí con medios alternativos y comunitarios. Claro, es que es la cara del fascismo. Eso no es la primera vez que ocurre. Ernesto, cuando la derecha gana en un cargo, aquí en Miranda quemaron los CDI, en el Zulia, cuántos muertos hubo aquí en el año 2000, cuando ganó la primera vez el presidente Nicolás Maduro. 2013. Cuando llamaron a la rabia, miraron hasta niños en el Zulia, los atropellaron con carros porque estaban celebrando en la calle. Es el fascismo. Y cuando ellos gobiernan se convierten, bueno, en una gente, en verdad que una sed, no es de venganza, de odio. Es un odio que lo manifiestan en acciones criminales hasta con sus propios vecinos, que vivieron al lado. No han leído el mensaje que está dando el país que la gente quiere paz, que quiere tranquilidad, que no quiere enfrentamiento, que no quiere, mira, no quiere terrorismo, no quiere guarimba. Ellos van a cerrar una emisora comunitaria. O van a desconocer el resultado en un sector, en un lugar, porque llegaron ellos. Nosotros primero, no es que no lo vamos a permitir, sino que la situación política interna no es ni parecida en otras ocasiones. Ya ayer mismo, estamos grabando esto para el domingo, pero ya el Ministerio Público designó a los fiscales para investigar la violencia. Y ahí no hay más responsable que el que ganó. Nadie vaya aquí a pensar que es que salió un espontáneo y se lanzó al ruedo a decir, no, este, vamos a... No, se lo están mandando quien ganó. El responsable directo es quien ganó. Cuando ahí se tomen acciones sobre los primeros que ganaron por estar al frente de estas turbas del fascismo, en determinadas zonas los demás van a entrar en conciencia. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Ahora, si nosotros dejamos... Ah, no, quemaron una emisora comunitaria. No es para que me quemen otra. Después de que quemaron la segunda, bueno, dos no es mucho, vamos a esperar a la tercera. Ah, estamos cometiendo un error. La justicia tiene que ser inmediata, ajustada al hecho, y no debe permitirse. Aprendamos a vivir en armonía, independientemente de quien esté gobernando un municipio o un estado. El presidente, mire, el presidente habló con Rosales, el presidente habló con Morel, y habló con Galíndez. Con los tres habló. El presidente de la República los invitó al Consejo Federal de Gobierno. Y hasta donde yo sé, estuve allí con una conversación de dos al menos, este, sí, nosotros vamos. Nosotros, yo voy, yo voy al Consejo Federal de Gobierno. Y ayúdenme, presidente, ayudar al pueblo. Lo que dicen ellos. Pero, pero si quien, quien está ahí, da el ejemplo, pudiéramos estar haciendo mucho por la paz de Venezuela. El señor Superlano también ofreció, ir a Miraflores, a ese Consejo Federal de Gobierno, si le reconocían a él como gobernador. Bueno, eso no puede ser la condición para que, úsame para que, para reconocerlo. No, porque él va a ir, no tiene que ganar. Tienen que los números darle, ¿ves? Darle. Ahora, Pero es interesante, porque cuando le preguntan, él dice, bueno, si se asiste es un reconocimiento, bueno, de hecho, ya hay un reconocimiento en México. México, claro. Eso no le cae bien a otra gente que él tiene aquí, a sus amigos del partido, ¿no? Que lo acusan ahora que él, que él recibió sobornos, y cualquier, cualquier cantidad de cosas, lo van a acusar. Porque esa es la derecha que se odia. Entre ellos se odian. Ernesto, ellos no, no hay una forma de sentarse a conversar nada, ni tomarse un café menos. Se toman un café y se lo lanzan encima. Porque la, la, la rabia que se tienen entre ellos, no los deja ver más allá de sus intereses. Mira, y de unirlos no se ocupa la embajada de los Estados Unidos, que no está abierta aquí, pero que funciona desde Colombia. El problema es que ya la embajada de Estados Unidos marcó algunos. Marcó algunos. Ellos, ellos, esos que ellos llaman los alacranes, ya están marcados por Estados Unidos. Pero además, Estados Unidos está marcando a los que participaron. solo le está quedando ahí, este, Guaidó y María Corina. Visibles, ¿no? Porque los demás participaron abiertamente, aunque, aunque uno ve que, que del partido de Guaidó hay, gente que resultó electa en algunos sitios. Esas son las contradicciones. Lo dijimos nosotros, mira, bueno, lo dicen los números. Por cada candidato nuestro, habían 10 de ellos, fragmentados. Eso no, no era, este, no lo pedimos nosotros. Ellos argumentan que son candidaturas creadas desde el gobierno para dividir el voto opositor. No sé, si ellos se dejaron, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Que se dejen hacer esas cosas en su cara, en el básquet. Una clavada en su cara. No dicen así en el básquet cuando clava la, el balón. En cesta. En cesta, sí, claro. se dejan hacer eso. Bueno, te repito, nosotros teníamos una estrategia. Y la estrategia la cumplimos. Ellos no tenían ninguna estrategia. No sabían absolutamente qué hacer, cada quien por su lado. Que en medio de esa situación tuvieron tres gobernaciones. Me parece que es bueno para la democracia. ¿Tú crees que después de... Nosotros tenemos que aprender a hacer oposición. A ver. Nosotros tenemos que aprender a hacer oposición. A ver. Por ejemplo, en el estado de Zulia, ¿quién debe hacerle oposición a Rosales? El PSUBE. No le vamos a poner ahora, otra vez a un protector, para que el protector sea el que dé la cara, mientras Rosales se va para Panamá. No, Rosales tiene que gobernar. Entonces tendrá que gobernar con el pueblo nuestro en la calle. O sea que tú estás de acuerdo con esa eliminación que hizo el presidente de la figura del protector. Totalmente, 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 porque además desgasta a nuestros liderazgos. Mira, ¿y eso no deja un poco desvalida a la gente que aspira a las políticas nacionales en el territorio del gobernador por la oposición? Yo creo, porque el gobierno nacional tampoco hay que abandonar eso, pero cada quien dentro de sus competencias. El que tiene que dar la cara en primera instancia en una comunidad no es un protector, el que tiene que darlo es el gobernador electo. Fue electo para esas funciones. Ahora, el gobierno nacional tiene su ministerio. Tiene competencia nacional, ministerio de obras públicas, tiene competencia en todo el país. Y seguramente van a cometer obras en todos los estados de Venezuela. Pero el gobernador tiene que dar la cara. Políticamente es el primero que tiene que estar allá. Mira, te menciono Monagas. Monagas. En Monagas ganó Ernesto Luna, una figura del chavismo, ¿no? Joven. Joven. Pero la oposición recuperó cuatro alcaldías, que tenía ocho años sin gobernar. Bueno, yo te voy a decir que el estado de Monagas era adeco. Muy adeco durante años. Históricamente. Sí, históricamente. El estado del caudillo. Sí, claro, históricamente. Alfarucero, ¿no? Al contrario, nosotros hemos ido estabilizándonos ahí en Monagas. La presencia de Ernesto Luna, como un liderazgo joven en el estado, tiene mucho que ver con la esencia del chavismo. La formación de nuestros cuadros. Voy a trabajar la generación esa del 2007 de ellos contra la generación nuestra. Ernesto Luna es de ahí, joven, da la cara, hizo su campaña. La compañera que ganó la alcaldía, Ana Fuentes, de la JPSU, una muchacha formada, principal alcaldía del estado de Monagas, una joven. Ahí están. ¿Dónde están los de ellos? ¿Dónde aparecen? ¿Qué rol juegan? Igual, te digo, si nosotros perdemos la gobernación, debemos ser oposición en esa gobernación. Si perdemos la alcaldía, debemos ser oposición en esa alcaldía. Es así, la política es así, porque si no, no tiene gracia. Ah, bueno, ellos hacen oposición y recuerda que los de Primero de Justicia marcaban los huecos y ponían ahí, y le ponían PJ, y marcaban los huecos. Aquí está un hueco, pero cuando ellos son alcaldes no es que no tapan, sino que los reales que son para tapar los huecos se los llevan. La plata que es para tapar los huecos. Se la llevan a sus cuentas personales. Mira, Diosdado, ya hablamos de los estados donde ganó la oposición, ¿no? Tú haces como una especie de síntesis del tipo de personaje que ganó. Y además pareciera que es el regreso a la política. A ver, ¿cómo es eso? Esta gente que gana tiene mucha experiencia política. Y saben que una de las formas de hacer política es sentarse a conversar. El regreso es la política. No es esta gente que cree que se pueden autoproclamar en una plaza porque a Estados Unidos le dijeron. No es esta gente que cree que puede quemar un país pensando que va a llegar a la presidencia. Yo creo que va a haber buena relación. Es mi intuición, me lo dice. Ok. Y en los estados ganados por el chavismo, ¿alguna sorpresa? ¿Sorpresa? Sí, exacto. No vale. Fíjate, el caso de Táchire no es que es sorpresa. Yo creo que el chavismo entero deseaba que Freddy ganara en Táchira. Por la situación, por los... Ha estado históricamente opositor, ¿no? Sí, claro. Por los reveses, por la situación interna. La frontera con Colombia. La frontera con Colombia. El problema de la gasolina y esto. Freddy hizo una campaña extraordinaria. Y le dio la victoria. Y un trabajo extraordinario. Y yo le decía a Freddy, mira Freddy, ¿qué te hace pensar que ser gobernador es más fácil que ser protector? ¿Por qué? Porque no es fácil pasar... En verdad, pues, si tú asumes tu responsabilidad como gobernador es otra cosa. Es otra cosa. No fue que sorpresa, porque para eso teníamos candidatos. Pero haber ganado ahí es muy satisfactorio. A uno le causa mucha alegría. Bolívar. Ellos iban por Bolívar. Toda su maquinaria preparada para Bolívar. Perdieron en Bolívar. Aragua, que es una tierra reconocidamente chavista, pues. Y resultado, Karine Escarpio, candidata, ganó la junta. Algunos encuestadores, analistas, daban como disputada la de Lara, por ejemplo. Por Henry Falcón, en lugar de Adolfo Pereira, que fue quien ganó. Bueno, Henry Falcón... Es difícil interpretar a Henry Falcón. Es difícil porque comete muchos errores, ¿no? Comete muchos errores en política. Y en política, dice la gente, los que saben de política, que tú los errores o los pagas o aprendes de ellos. ¿Tú crees que ha aprendido algo? No, no ha aprendido. Sigue pagándolo. ¿Qué necesidad tiene? Él era, vale, él era candidato a la Asamblea Nacional. Él era candidato primero en la lista de su partido para la Asamblea Nacional actual. Y él, cuando vio los números, vio que no iba a ganar. Que no iba a quedar. Fíjate que ellos tienen uno solo, creo. Porque es Luis Romero. Es el único que tiene. Y se retiró. ¿Qué lo hacía pensar que iba a ganar la gobernación? O sea, ¿dónde él sacó el cuenta que podía ganar la gobernación? Desde donde los amigos son malos, ¿eh? Lánzate, que tú eres el mejor. ¿Tú sí has aprendido de tus errores? No sé, tendría que ver cuando me vuelvo a enfrentar a ellos. ¿Alguno que recuerde? Pero trato, trato. ¿Algún error que hayas cometido? No, mira, una de las cosas que uno trata de aprender en política es no repetir aquellas cosas que hizo mal, o que le fueron mal. Por ejemplo, confiarse. Confiarse en política es terrible. ¿Te ha llevado muchas excepciones en política? Sí, claro. ¿Por ejemplo? Nos hemos llevado con amigos, nos llevamos gente que fue muy cercana, desde el punto de vista afectivo. Y de repente fueron tocados por el enemigo, cuando llegó el enemigo, por el imperialismo, ¿no? Y de repente, Dios, ¿qué le pasó a este? Uno se sorprende, ¿no? Porque además, uno ha puesto la cara en muchas ocasiones por ellos, la cara, defenderlo. ¿Te atreves a mencionar alguno? Sí, vale, pues yo creo que bajar. Lo pongo ahí facilito. Eso no tiene... ¿Lo defendiste mucho? Mucho, claro. Bueno, sí, cuando él lo secuestraron en Aruba, que a estas alturas uno no sabe si fue secuestro o fue autosecuestro por el personaje. Al final, puedes preguntar, el presidente y mi persona, la determinación que teníamos en ese caso. Y algunos, bueno, no, pero es que lo tienen, no nos importa, tienen que liberarlo. Y defenderlo, pues, defenderlo. A pesar que, bueno, así es la vida, ¿no? Pero la política es más ingrata que la vida. Mucho más ingrata. Aquí hemos aprendido, yo por lo menos trato, pues, de siempre buscar al comandante Chávez para ver que nos ayuden en la corrección de los errores. Chávez sigue siendo el referente. Referente político, referente moral, ético, el guía nuestro. Todo aquel que se aleje del comandante Chávez está condenado a fracasar en esta propuesta política. ¿Qué pasó en Varinas, Diosdado? Es que lo que pasa en Varinas es lo mismo que pudiera estar pasando en cualquier lugar de Venezuela. Antes tú eras gobernador y disfrutabas de una cosa llamada Fides, LAE, presupuesto ordinario, podías pedir créditos adicionales para una obra especial porque había recursos. Cuando tú te enfrentas que no tienes los recursos, bueno, tienes que, al no tener los recursos, buscar otras cosas. Mira, yo le decía a la gente, y no me refiero a Varinas nada más, que a veces nuestro pueblo, lo dije en varios sitios, nuestro pueblo, nuestra gente en la calle, no se molestan tanto, no se molestan tanto porque no les resuelven el problema. Mira que aquí hay un bote de agua en la calle, un bote de agua en la calle, un bote de agua en la calle. No se molestan porque no lo resuelven tanto. Más se molestan porque nadie les pare. Porque no los atiendan. Y vayan y les digan, mira, acá vale que no tengo plata. No tengo plata. Entonces eso no es solo en Varinas, es en cualquier lugar, pues, de gente que no entiende. Ahorita ningún candidato nuestro es obligado. Todos los que son candidatos y fueron electos, lo hicieron en plena conciencia. Más deseaban y hicieron campaña, pues. Bueno, es que lo que tienen que hacer es trabajar junto al pueblo, darle la cara al pueblo. En el último mazo dando, había mucha expectativa porque circulaban versiones en las redes que había ganado Superlano. Cuando tú muestras el mapa rojo, rojito y dices que 20 son las gobernaciones, mucha gente sintió un alivio porque Varinas tiene una significación especial. Te insisto en esto porque es la tierra de Chávez. Claro, 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 claro. Independientemente de a esta hora, de este día en que estén transmitiendo esto, que haya sucedido, ¿qué significación le das tú a esa tierra varinesa en términos electorales y políticos? Para nosotros Varinas es Chávez, es un bastión nuestro, es de ahí nosotros, de ahí nació el comandante Chávez. Recuerda que la última campaña el comandante dijo de Sabaneta a Varinas, para Caracas, y arrancamos aquella épica de, fueron como 8 días, desde Sabaneta que hacía hasta Miraflores, hasta Miraflores, Miraflores, de Sabaneta para Miraflores. Entonces eso tiene para nosotros una razón espiritual, espiritual. Ahora, lo que sí es cierto es que los resultados estarán allí, estarán allí, nosotros respetaremos, mira, nosotros perdimos, hemos perdido en nuestro alcaldía por 5 votos, 5, perdimos, ¿cuál? Capacho Viejo, por ejemplo, que lo tengo aquí ahorita en, perdimos por 5 votos, Carrizal, creo que son 26 votos la diferencia. ¿Y la línea del PSUV es entregar o impugnar a ver que sale? No, no, bueno, donde allá impugnar se impugna, ahora, donde ganemos por un voto, la vamos a defender, por uno, la vamos a defender, uno solo, que sea, la vamos a defender. Nos importa lo que diga la gente, pues, el mundo entero no, que no sean capaces de entregar porque perdieron por uno, dáselo al otro, no, no, por uno lo vamos a defender. El CNE, ¿qué te parece su actuación bajo la presidencia de Pedro Calzadilla y con la participación de estos rectores que lo han acompañado? Ellos estaban, ahí hay cuatro rectores, en verdad, el otro es un empleado de Capriles, que está allí empleado de Capriles, él no sabe, entonces va y le dice a la Unión Europea que yo lo estoy atacando, que eso es tan, como que Venezuela no supiera que él fue el... Se refiere a Rincón, Sí, claro, Picón, 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 Picón fue, compadre, hermano, el representante de estrategia electoral de Capriles ante el CNE, un empleado de Capriles, y él está allí para eso, del resto, cuatro rectores que están trabajando por cinco, cuatro que trabajan por cinco, con todas las lupas puestas sobre ellos para determinar el que crea, el que piense que ese CNE no hizo el trabajo, está siendo injusto. Ahora, si Picón es empleado de Capriles, Capriles no es hoy, al haber, digamos, aupado la participación electoral de un factor importante de la oposición este 21 de noviembre, una especie de nuevo mejor amigo del chavismo. Capriles no es un mejor amigo de nadie, porque se puede decir, no es un mejor amigo de nadie, Capriles vive sus intereses. Lo primero, el primero que declaró después de los resultados fue, yo no tengo la culpa, yo no soy jefe. ¿A quién le echaba la culpa? No sé a quién le echaba la culpa. Y claro, después, felicitó a los alcaldes, pero pensar que Capriles puede ser amigo de alguien, no. Pero digo, no es un factor político con el que la revolución bolivariana también puede entenderse como estos gobernadores, te pregunto. Nosotros estamos hablando, nosotros estamos hablando de un país en paz, un país en paz. Todo aquel que sume la paz es bienvenido. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Inclusive, nosotros hemos hablado con gente que no quiere la paz. Yo me reuní una noche con Guaidó, así el día que es mentira. Con la capucha, ¿no? Con su capucha, y yo me reuní con él. ¿Tú crees que a mí me agrada ese tipo de reunión? No me agrada, pero yo fui evitando lo que nosotros sabíamos que iba a ocurrir. Y ocurrió. Y él me dijo a mí, líder, no líder, no mi líder, me decía el tipo, no mi líder, yo no voy a hacer eso. Y yo salí de ahí, le dije a la presión, eso es un coco seco. No tiene nada, nada. Él hace lo que lo manden. Mira, ese, ese, él dio una rueda de prensa. ¿Cuándo se le cayó el escudo? No, no, antes de las elecciones. Y leí su documento. Nosotros sabemos que a quien le preparó el documento. Y debía coincidir con el informe de la Unión Europea. Ese documento, la base de ese documento, de ese documento, era el informe de la Unión Europea que ya estaba hecho. Antes de las elecciones. Son políticos que, que dejan las costuras, se le ven las costuras y, y el país se da cuenta que no son autónomos, que no tienen personalidad, sino que obedecen a lo que los mandan. Mira, no es, no es como para escoger a alguien de la oposición que sea mejor. Pero si quiere trabajar por la paz de este país, y bienvenido, vamos a trabajar por la paz de este país, que entiende que es con elecciones. Si quieren llegar algún día a tener una instancia de poder, tiene que ser con elecciones. Ahora, cada vez que hay elecciones, nosotros vamos a pelear por todos los cargos que estén en juego. ¿Tú crees que gente como Capriles que quieren ser presidente de la República, Leopoldo López, que también lo quiere ser? Nómbrame uno que no lo quiera ser. Bueno, tú sueles decir el que respira, aspira. Respira. Nómbrame uno que no lo quiera ser. Desde que Agüey le pregunta, ¿Usted se va a lanzar para el candidato presidencial? No, por ahora no. Por ahora no. Por el momento no. Mira, pero te quería preguntar. ¿Tú crees que esos aspirantes a la presidencia de la República en el campo antichavista esperen a cuando les corresponde en el 2024 para lanzar sus candidaturas o tienen en la mano la carta de activar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro? Ellos tienen en la mano o pueden tener en la mano todo lo que esté aquí. El referéndum es uno de ellos. No es contra Nicolás, es contra cualquier presidente a la mitad del periodo. Pero no es fácil activar un referéndum. No es nada fácil. No, no, no. Es un hecho complicado que inclusive el referéndum contra el comandante Chávez jamás recogieron la firma. ¿Te acuerdas aquellos camiones de firma planas que llevaron? Jamás recogieron la firma. El comandante Chávez un día dijo de junio creo que fue un 3 de junio dijo vamos al referéndum. Cuando invocó allá a la convocó a la batalla de Santa Inés vamos al referéndum porque se haga el referéndum. No es fácil. No es fácil. Y esas peleas entre ellos porque fíjate el que entre ellos se matarían y cuando digo se matarían se matarían se incapaz de matarse porque para decir mira fui yo. Es un camino empinado y espinoso porque también está el hecho de lo que fueron al referéndum con el comandante Chávez y perdieron. Ramos Ayub que salió diciendo que iba a presentar pruebas de un fraude. ¿Qué generó eso Ernesto? Una consolidación de la revolución. Los mejores años de la revolución vinieron después del referéndum revocatorio. Inmediatamente después se disparó el país. Que se la jueguen. Ahí nosotros respetaremos la constitución siempre. Pero empinado y espinoso. ¿Se van a cumplir Diosdado 20 años el año entrante del golpe de abril? Y 30 del 4 de febrero. Parece mentira. Son números redondos. Son números redondos. La oposición sacó mucho el tema del 2021 diciendo al chavismo Chávez dijo que hasta el 2021 y que esta revolución bolivariana iba a estar hasta el 2021 según ese análisis antichavista con base en la palabra de Chávez. Ya va a terminar el 2021. El comandante Chávez fijó hitos. 2021 era el bicentenario de de Carabobo ¿no? Era como referente el bicentenario pero también hablaba 2030 hambre cero decía como antes Chávez y más allá entre las próximas edades siempre invocaba al padre Bolivar y Angostura. ¿Tú crees que sea posible que en el 2030 tengamos hambre cero en Venezuela? Yo creo que sí fíjate ya va quiero corregir el mundo tal como va tal como va el mundo eso se va a complicar el tema de los alimentos se va a complicar sin dudas ¿en el planeta? En el planeta en el planeta entero en el planeta entero la solución es que cada quien produzca lo que necesita si se trata de alimentos las mejores tierras de este mundo están en Venezuela no hay invierno ni nevada que impida el cultivo durante todo el año tenemos las condiciones para hacerlo entonces en la medida que nosotros podamos ser autosuficientes podamos generar nuestras propias cubrir nuestras propias necesidades no tengo dudas que podemos hablar nosotros de año 2030 hambrecero no solo en Venezuela sino en buena parte del mundo si los países se dedican a eso y que Estados Unidos entienda que va a tener más problemas que nosotros la situación de Estados Unidos es mucho peor ya tienen 46 millones de pobres de gente que no no come se mantiene la gran mayoría a fuerza de droga por eso Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo necesitan un pueblo dormido tú tienes un programa que se llama con el mazo dando que viene de un dicho refran adiós rogando y con el mazo dando a ti se te asocia entonces con el hombre que carga el mazo en la mano yo soy yo soy más bueno dijeran allá en mi pueblo que un pango café con leche eso es la guerra sucia eso son difamaciones pero tú tienes tu mazo ahí entonces te pregunto ya estamos finalizando este escenario electoral que se acaba de evidenciar consumar con las elecciones del 21 de noviembre alejan la posibilidad de que la confrontación política venezolana termine en mazos desde aquí y mazos desde allá en una confrontación yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí un gran paso para la paz y recuerda que todos estos escenarios los ha venido llamando el presidente el presidente llama diálogo esto es esto es consecuencia del diálogo no el diálogo en México sino el primer diálogo que se entabló aquí en Venezuela con lo que parte de la oposición llama los alacranes que fue gente que tuvo la valentía son opositores estuvieron en el año 2002 participaron pero tienen la valentía de ir a unas elecciones parlamentarias y ahora fueron a unas elecciones de municipios y de gobernaciones y ahí están y eso fue lo que generó que pasó con los políticos de la MUC dijeron no vamos a quedar por fuera y nos van a dejar por fuera y por eso se pusieron como dice uno se pusieron las pilas a última hora para que no los dejaran por fuera pero yo creo siento un ambiente de paz de tranquilidad no sé si será por diciembre que nos está poniendo viejo ya uno va sintiendo poco a poco que es posible hablar con el adversario político hablar sentarse cuando te refieres al adversario político estás mencionando los factores políticos venezolanos los que hacen pero yo recuerdo mucho a Chávez diciendo esta es una revolución pacífica pero armada y se dirigía fundamentalmente al imperialismo norteamericano para disuadirlo de generar un escenario violento de una intervención ¿tú crees que esos escenarios hélicos de confrontación estén descartados? ese escenario está presente está presente totalmente nosotros no podemos para nada pensar que Estados Unidos va a respetar al resto de los países no, no acaba de asesinar a un presidente en Haití a través de los colombianos ¿no? de los mercenarios sí, pero con las manos de Estados Unidos eso sin duda los tipos los entrenaron allá en Estados Unidos los entrenaron allá mercenarios colombianos contrataron por el presidente Duque que es socio de Estados Unidos no respetan a nada yo pensé que ese tema Ernesto lo iban a tratar en la asamblea ONU nada es común entonces se va a hacer común que Estados Unidos mande a asesinar a cualquier presidente como se hizo común que Estados Unidos dirá golpe de Estado y no son temas que no se tratan al final al final Nicolás no es demócrata porque no se deja tumbar para ser demócrata debe dejarse tumbar según el criterio de algunos analistas de eso que tú mencionabas bueno llegamos al final de esta entrevista por ahora por ahora un mensaje para las venezolanas y venezolanos no, bueno mira Nuestro gracias darte las gracias pero además creo que hay que tener mucha fe tener mucha fe en el trabajo como dice un amigo al trabajo nadie le gana pensemos en este país cuando nos dediquemos a hacer algo tratemos de hacerlo bien seamos siempre los mejores en lo que nos toque hacer personas que son distintas a nosotros en su vida políticamente en su religión cada quien tiene derecho a ser como es y el respeto a las normas es fundamental que puede ser como sea porque están unas leyes unas normas vamos a respetarlas todos en venezuela no es de un solo sector el chavismo lo ha demostrado siempre en verdad lo ha demostrado siempre ojalá el mensaje llegue a los que tienen alguna duda ojalá creo que vienen tiempos buenos para venezuela estoy convencido que vienen tiempos buenos para venezuela como dicen en árabe inshallah gracias éxitos amigas y amigos gracias a ustedes también por habernos acompañado yo los espero en una próxima oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted chao chau 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 Gracias.